¡Es un trap! Y el otro a la izquierda Y ese 3, seguizáis Ya está, fuera Voy yo a la izquierda, tengo binoculares, no ópticas Vale Y ese 3, seguizáis y ya está Voy a poner premium, yo que sé Es que somos noobs, macho Ay, pero... ¿Y el streaming tan tranquilo y relajado que vamos a hacer al final? ¿Los noobs? ¿Contributos noobs? Yo lo voy a decir así Y va a sonar duro Pero también nos podemos hacer Parafraseando a cierto Persona del staff español ¿También podemos hacer los community contributors del servidor NA? ¿Es posible? Claro Sabéis por dónde voy, ¿no? Porque si no te gustan las ofertas del servidor EU ¿Te puedes hacer una cuenta del servidor NA? Lo mismo digo Yo la tengo hecha Y parecía tonto el gallego ¿Sabrán qué haces? De una pasada y volverme Quería... Vale, vale, guay No, creo que voy en... Lo he hecho bien Voy en modo automático Yo, ¿a dónde me quieres? Pues lejos normalmente, pero vamos Mete avanzando hasta este seto Si no te pintan avanzas hacia el siguiente Bueno, el que no tiene bombilla No tengo bombilla con el... Estás solo, ¿eh? Yo no digo a nadie Te lo digo todo Están atrás del todo ¿No es que tienen una ISU? Están en B1, B2 Pero eso que está haciendo Sabran Tenemos un tier 1 aquí Que iría bajando No es por nada Lola, ¿eh? O sea, Lola... Bueno, Fede Estoy en ello, estoy en ello Pero que esto es lento Sí, Corvo, vente aquí Vente aquí Está avanzando despacito Mira, mira, el 1 Espera, espera, espera Me lo llevo Fuera No me pinta a mí No me ha pintado Así que, perfecto ¿Pintado? A mí no Voy a asomar y quedarme en el matojo Al 1390, a ver si no me pinta Cuidado, Fede Fede, que ya lo van a tirar Todo lo que tiene nadie ahora Estoy con la piedra Curiéndome en esa zona Ok No sé qué hacer con el 1390 ahora, chicos ¡Bombia, las pasadas por aquí! Claro, por ejemplo La voz La voz de troll de ahí Eso, o venirte aquí con nosotros Y saltar los cuatro por el 1390 Es que lo que yo quería Pero eso es lo que quería Yo pinto hasta D1 o D2 No, hasta D1 o D2 no Vete tranquilo a este F1 Pero hay que esperar Que esté en esta vaguada No en la de en medio ¿Avanzo, dices? Sí, hasta aquí Hasta ahí Aquí me pintan, ¿eh? ¿Ves ese seto a la izquierda? Ese arbustito que está solo El de arriba Pues ahí Se ha guiado el T1 Vale, que está ahí en el... Uy, lo han pintado allí Coño Sí Vale, pinto hasta C1, C2 Y por el medio hasta E4 Casi 5 ¿Te han tirado? Te han visto Te han visto El 1390 ¿Estamos, Iceman? ¿Cómo le ha pinta el 1390? Vale, ahí está Ahí está ¿Cómo coño le ha pinta el 1390? Vale, el del medio Pues cuando vayan a... Están atentos Yo me tiraría por él En cuanto se tirara a la aguada de... A la derecha, ¿eh? Pues se tira ya Ahora ¡Merda! Lo mete Vale Es que no puedo decir lo que estamos en directo Míralo el Tweet, anda Míralo el Tweet ¡Pégalos a la loma! Buena Cuando podáis mirar el Tweet ¿El Tweet? ¿El Tweet? ¿Qué ha pasado? ¿El Tweet de quién? ¿Qué Tweet? ¿De quién? Eh... Mirad el Tweet Bueno ¡Tweet, tweet, tweet, tweet! Cuando podáis ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, sí! Es bueno, es bueno Vale Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora esperad Esperad Sabran, tú tienes que hacer Y se puede ser una pasada por aquí Sin morir No, pero estoy cargando Lo que quería era Y ahora hay que buscar la forma De que Joak gane terreno Sin que lo pinte Efectivamente Yo estoy avanzando poquito a poco Y no me han pintado todavía, ¿eh? Lola, vamos a tu por... A ver ¿Ves el seto que hay a la derecha de la piedra? Aquí, 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 aquí ¿Este? Ah, la derecha Aquí Uuuh, están en set-outs Pero bien, ¿eh? Desde el seto, ¿eh? Ahí Ahí tenéis Vale Y no me ven I am very pro I am very pro Voy para allá No sé No hay tiro, ¿eh? Porque lo veo Está bien escondido El cabrón Uy, perdón He dicho un taco Uy, he dicho un taco Vaya Detengo a tiro, detengo a tiro Cerrando 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 1 2 Vamos a comer Unas cuantas Uy Me he liado Ya que el seto ya se me va a curir Recargando La idea desde aquí, Fede Es que ellos desde aquí Solo nos ven la torre Si somos tú por ahí Te ven todo el tancazo Bueno, mi contribución a la partida Ha acabado No me ven You are very invisible Pues estás a un cuadrado, ¿eh? You are very invisible No me ven No me ven Muchos somos de Lola Ya Sabe que estoy aquí Pero no, ¿eh? ¿Ves? Ahora sí Este de aquí Es para yo Los nuestros son estos de aquí Que son los que no te tienen tiro Si asomas un poquito 10 segundos También de caño Es que yo de aquí Lo de presión no me da In the Navy Cerrando Qué malos que son, Dios mío Trackeado ¿Qué dijiste? Crackeado Trackeado Un tira más y está muerto Venga, hombre, mínimo Y le rebota Y le rebota a la última Y le rebota a la última Y le rebota a la última, chaval Recargando Buah Bueno A mí también me ha rebotado Menos mal que está papi Sabran RNG El ISU acaba de disparar Con 200 S3 De la que este yo ha cargado Entras como los pollos sin cabeza Ahí Sabran Y terminamos esto ya Pero entro yo Primero, lo voy con vida Y a mí no me van a petar ya de dos tiros Entro yo a saco y ya está Estoy con los 1400 de vida O sea que 8 segundos Venga, va Si solo hay que pintarlo Hacer focus al ISU Y fuera Aire ISU que está en A1, ¿no? Sí Claro, metido en el hueco aquel Yo de dos maneras Va, tío, una ciega allí A ver qué pasa A ver qué va, qué va, qué va, qué va Ahí está 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 Hola, caray, creo que es Esa última y yo con mala hostia Ahí va, ahí va el ISU, ahí va el ISU La pregunta es ¿Qué? ¿Se esperaban ganar así? No entiendo Sí, claro Sí Ah, la rebota Me rebota Han visto Han visto a los de Kavna Krui Y han dicho Strong tactic Strong tactic Voy yo Ya estoy Dale, rápido Ahí Ahí está A cabrón ¿Qué me ha disparado? ¿Qué haces? Ay, sí No sé No sé Ya no sé Ha sido los tíos ciegos de antes Que me ha dado la vuelta A ver A ver Tuita Tuita No esquiva con el tanque entero Que estamos todos destrozados Que pague un poco Anda Los mismos de antes Han cambiado un T32 Por un ISU 3 Coño, que tenemos a Snoop Dogg Nos sigue siendo igual de fácil la partida Ya, ya Ahora ni yo acá arriba al pueblo Los tres y seis aguantando la esquina Aquí O aquí, sí Y los dos tíos uno Nos vamos a la Yo diría que más que fuera dentro ¿Sabes dónde ir, Corvo? Si ese tres es aquí Ahí, ahí dentro El 50 Y el 1390 aquí Limpiando esto rápido Y ya está Ya está la partida No, pero que me lo entiendo Si el enemigo hace musrom En cada uno Se entra por aquí Se entra por aquí Se entra por aquí Se entra por aquí En inglés nos pasan las cosas Y no nos enteramos los horarios A Chuba Belgan También hay que pintar el T1 Joder, macho Joder, tenía que pintar el ISU 3 Qué feo Paso de pintar el 50 a 100, hombre Le llevo en color azul esperanza Joder, yo el T1 lo tengo con pegatinas y todo Firefly, Hell on Wells y la hostia El plan inicial estaba bien Pero si empezamos a pasar todos al final Color esperanza Quédate tú ahí, Fede, por si acaso No hace que nos maten a los dos Voy yo hasta la fuente Pero brutalmente Te vejo si te sirve, hola Sí, no te preocupes Cargando a peceres De la que esté este sector limpio Vuelven estos tres por aquí No dispare, Sabran Hasta la fuente Hasta la fuente y camino libre Venga Ojalá Sabran diciendo Disparar Disparar Si estaba cambiando las balas Así lo digo Así que nadie Disparar Vai Venga Hasta la fuente, venga 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 No sé que están ante los gallitos, que aquí nos pueden petar, ¿eh? Sí, sí Bueno, hombre, pero si te petan ante los gallitos, por lo menos, te has quedado satisfecho Estos están aquí y aquí Acuchinaos, acuchinaos Bueno, pues entra por G1 con todo y Anches Castilla, hasta donde lleguemos Ahí va a cargar el oro para meterle ahí en el... A ver, yo... Muy contigo, sabrán yo Yo meter a los T1 por aquí, que se vengan aquí, que se queden en esta esquina Cuando esté todo el follo montado con los T1, entramos a captear, se meten los T1 a capear Y así la otra idea era meternos con el mogollón y una bala que gasten en nosotros es una que nos meten a vosotros Pero bueno Pero es que el mogollón es que no van a coser hostias ahí en... Me acaban de pintar Vale, están aquí Por detrás de la fuente eran los IS-3 Están aquí y aquí Ok No me han pintado aquí Pero estoy diciendo, es que están aquí Míralos Ahí está, IS-3 Están detrás No, es, es un topo Ah, sí, es que hay que entrar por aquí Topo Voy, voy a caer yo por ahí Topo Topo Voy con Lola, voy con Lola Hola, cuidado Mira, 1390 No, 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 por ahí no No, 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 IS-3 Me equivoqué yo y ya vas a liarla Y su tiro Buah, vale, vale Voy para allá Vamos para allá, hay que ir el 50-100 y yo... Cuidado Ah, por el 1390, Sabran Cuidado O al que sea, al que enganchemos con el cargador Vale, 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 yo estoy intentando por detrás Ha disparado el 1390 Una A la Majo Tengo que asegurar los disparos, ¿no? Tracado el T-32 Ya Focus, T-32, please Estoy cargando Sabran, un tiro al IS-3, por favor, gracias Si te quitas, SEC, tiro Si te quitas, SEC, tiro Estás un poco en medio Me encargo Perdón No pasa nada Estoy haciendo Scythe aquí, tío Vale, avanzamos nosotros Si, claro Si, claro Porque si no sé, que nos enseña el culito Claro Venga, va Anda, que llego a enseñarlo yo Oye, venga, ya Oye 9 segundos Ya, ¿no? ¿Qué estáis haciendo, tío? Que encima me mata Perdona, que me he parado Perdona ¿Pero se veis pajazos? ¿En serio? ¿Se ha llamado pajazos? Pues sí Están preguntando ¿Pero es una ačo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.